Miren como es que los medios de este país nos desinforman, con razón en esa marcha nadie sabía porque estaba allí No queremos médicos cubanos, no a la cédula eléctrica Habla bien idiota La revista Semana publicó este artículo titulado Renuncia masiva de oficiales en la policía Aquí está la lista de los 23 uniformados que no quisieron estar más en la institución ¿Qué está pasando? En este artículo aseguran que el remesón en la policía no se detiene Y que los policías renuncian porque no encuentran motivación para estar en la institución Supuestamente por las decisiones del gobierno del presidente Petro Hay que tener en cuenta esta parte porque más adelante veremos si esto es cierto La revista publicó los nombres de los activos de la policía que por solicitud propia decidieron retirarse de la institución Incluso María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, publicó en su cuenta de Twitter la noticia Dijo, debemos rodear a nuestros policías y militares Que no han encontrado tranquilidad en un gobierno que pareciera querer debilitarlos con cada anuncio que hace Y Paloma Valencia también partidaria del uribismo dijo lo siguiente 23 oficiales piden la baja en la policía Súmenlos a los más de 70 que sacó el gobierno Petro Paz total o capitulación Pero lo que no dijeron es que estas renuncias se presentaron antes del inicio del gobierno Petro Y como les decía anteriormente, como es que estos policías van a renunciar por las decisiones de Petro Si no había tomado ninguna Gustavo Bolívar tuvo que salir a desmentir al uribismo Dijo en su cuenta de Twitter que esto es puro show No es cierto que 23 oficiales de la policía nacional hayan renunciado hoy Ellos pidieron la baja entre los meses de junio y julio Mucho antes de la posesión del presidente Petro Y compartió el comunicado oficial de la policía nacional en el que aclaran la situación La verdad, las cosas como son Incluso a la misma revista Semana le tocó tragarse sus palabras Y tuvo que publicar la respuesta de la policía nacional Quien informó que estas renuncias se dieron por razones individuales y familiares Haciendo uso de su derecho a la asignación de retiro Así que no, no es cierto que el retiro de estos oficiales se haya producido por una desmotivación por el actual gobierno Y este retiro fue incluso menor a periodos anteriores En los que renunciaban hasta 50 policías Durante el gobierno Duque no dijeron nada por la renuncia de hasta 50 policías Pero renuncian 23 ni siquiera en el gobierno Petro y ya arman todo un show Es más que obvia la intención de desinformar a la gente Si te gustó este video no olvides seguirnos Aquí desmentiremos las cadenas de WhatsApp que te envía tu tío Uribista Regálanos un like y comparte Nos vemos en un próximo video Ya se anuncia un cese unilateral del fuego Que restablecer las relaciones con un ejército que los pueda inspirar Que los llene de principios El de Venezuela Estas 10 noticias maravillosas para toda la criminalidad que debe estar regocijando Pues tengo que agradecer Porque en esta toma de decisiones siempre hay grados de injusticia No voy a decir que son decisiones perfectas Siempre hay grados de injusticia